voy a hacer el contexto antes de desahogarme un asalto alrededor de las 3 30 de la madrugada en la torre nicole 9 en la eugenio de champs casi llegando a la máximo gómez esa es la zona que está casi frente al teatro nacional ahí está el archiconocido restaurante el capuchino donde estaba antes de restaurar una discoteca que se me escapa el nombre ahora es una zona conocida es una zona de gente de clase media media alta y hay siete individuos exactamente en una jipeta blanca según dice la información oficial entraron al edificio y no se trató de un asalto a un apartamento en específico lo asombroso es que luego de neutralizar a la seguridad del edificio a quienes no conozco no sé quién es la seguridad pero estoy totalmente como se diría lúcido en afirmar que apuesto 100 a nada a que esa fastuosa seguridad la componía unos cuantos ciudadanos del país vecino a nosotros porque ahora en las torres se han dado a la tarea de anunciar que las mismas tienen seguridad 24 horas cámaras de vigilancia y personal y en todas cuando usted va a percatarse de cuál es el personal que dirige ese ese moderno y sofisticado sistema de cámaras de seguridad adivinen que un pobre infeliz del país contiguo del país vecino que vaya a ver usted si incluso sabe escribir pero bueno entonces neutralizan la seguridad y ellos no van ellos no van a un apartamento en específico se dan el lujo de ir apartamento por apartamento preguntando por un tal chino o los chinos y es ahí donde yo me detengo vamos ahora más allá de la noticia más allá del titular que lo único que hace es empobrecer las neuronas no se conforme con el titular piense un poquito voy o sea que los asaltantes entre comillas porque es evidente si estaban preguntando que lo que querían en verdad era ajustar cuentas con una persona pero bueno van apartamento por apartamento amordazando gente entrando despertando preguntándole por el chino vamos a pensar esto un momentito apartamento por apartamento aquí la crítica no reside en las autoridades en la policía porque a la policía le toca ahora dar con esa gente con quienes perpetraron ese asalto la crítica va inmediatamente a los inquilinos no apareció nadie ahí que dijera oh pero espérate si el chino un momento en pan 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 no apareció nadie que hiciera resistencia no apareció nadie que se diera a respetar asumió todo el mundo ipso facto el rol de víctima porque si usted me dice no que mira que en un apartamento perfecto en dos apartamentos bueno pero en tres cuatro cinco seis siete apartamentos no apareció nadie que lo pusiera resistencia no apareció nadie que le que les ocasionase a estos elementos el susto de sus vidas o sea vamos a pasar más allá del titular más allá de la noticia de que hubo un asalto en la torre tal no es que no fue un asalto esa gente se dio el lujo de entrar apartamento por apartamento y no apareció un solo hombre que le hiciera resistencia donde están las gónadas carajo eso es lo que tenemos que reflexionar sobre eso es que tenemos que concluir cuando leemos esta noticia cuando escuchamos el reporte inicial de noticias se llene o sea wow y yo veo la torre bueno no es una torre pequeña tiene por lo menos 10 20 apartamentos porque visiblemente tiene uno a cada lado o sea usted me va a decir a mí que no había nadie con un revólver en esa en esa torre gente de clase media gente de clase media alta señores no todos son las autoridades aunque aquí tenemos un tema que arreglar que es el asunto aquel de de la legítima defensa y el hecho de que supuestamente porque he escuchado el debate pero vaya supuestamente te toca prisión por defender lo tuyo y se alega la defensa de eso en el hecho de que hay que determinar si realmente fue defensa propia porque si legitimamos eso pues cualquier intercambio de disparos se pasa por legítima defensa ese es el argumento para mantener lo que se dice hoy día pero bueno eso es lo que tenemos que ver señores que no apareció nadie que opusiera resistencia es eso lo que tenemos que evaluar es eso lo que en verdad trasciende porque si usted me dice que es un apartamento que son dos pero no unos individuos que se dan el lujo de ir apartamento por apartamento y no apareció nadie ahí con una metralleta que estoy seguro que uno de esos inquilinos o propietarios tenía su P90 ahí yo tengo un colega un amigo mío un colega de los medios que tiene una armería armas todas funcionales ilegales pero entonces en un baúl considerablemente grande justo delante de su cama le pregunto yo ingenuamente porque me muestra la armería le pregunto ingenuamente que hay en ese baúl él me abre el baúl forrado de armas evidentemente él no va a salir al garete no eso está ahí por si un día a alguien se le ocurre la brillante mala y fatídica idea de entrar a su casa a robar el que hace eso se sacó la lotería de mala manera no es el hecho de que entraron a la torre Nicole 9 en la Eugenio de Chams o Marchena me parece casi esquina Máximo Gómez aquí lo que tenemos que reflexionar es que no apareció un hombre entre todos esos inquilinos que le hiciera pasar el susto de sus vidas a esos individuos eso es lo que tenemos que ver que se están perdiendo las gónadas en República Dominicana así de siempre mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chicar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque eso fue regalo de Reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lotedon otro tema señores John Raymond Villar Durán que es el joven que agarró su camioneta y la impactó hacia las fuerzas frontales del Palacio Nacional en la Avenida México digo México porque como ustedes sabrán el Palacio tiene otra entrada que es por la es por la Delgado y tiene otra entrada en la parte trasera una calle que se me escapa el nombre ahora tiene por lo menos tres entradas el Palacio Nacional él impactó por la de la Máxima Gómez y dijo que lo hizo por mandato divino estoy citando a la prensa en esta última parte a este muchacho le tocarían no menos de 15 años de prisión y este es un caso que cuando llega a su conclusión esperamos que los medios le den cobertura porque nosotros y esto no es exclusivo de República Dominicana esto pasa en cualquier parte del mundo vemos al Estado como el villano entonces como es el villano cuando pasan cosas de esta magnitud las dejamos pasar y no le damos publicidad ahora es bueno que se sepa que por más villano que sea es preferible un aparato errático pero funcional a no tener nada no nos podemos perder en eso y en aras de a este tipo de casos hay que darle difusión para que la gente sepa que esto no queda por la libre para que la gente sepa que al menos en esas situaciones la justicia falla para proteger el Estado recuerden que yo no soy amante del discurso estatista digo esto por otras cosas digo esto porque soy consciente de que se necesita un organismo rector que tenga el monopolio de la violencia todos hemos vía consenso llegado a la conclusión de que ese organismo es el Estado porque si no simplemente hay que decirlo yo que soy anarcocapitalista yo que soy discípulo del discurso de Hans Herman Ho por ejemplo bueno no conocemos un tipo de sociedad en donde en vida sin Estado la gente pueda administrar la violencia eso se superó con la existencia del Estado pero el Estado a su vez tiene que construir un marco que propicie el comercio como que para yo ponerle un ejemplo rápido a usted bueno yo me enteré que recientemente la Dirección General de Aduanas logró un ahorro de 1300 millones de pesos a los contribuyentes por el esquema o por la implementación del despacho de mercancía en 24 horas o menos muy bien porque eso ayuda a la economía eso ayuda al ciudadano son medidas que no son populistas porque eso a la hora de la verdad el que es consciente de que le beneficia es básicamente el emprendedor es básicamente el pequeño el mediano y el gran empresario que no son la mayoría que no son los que fueron y quitan gente en el modelo democrático entonces dicho esto John Raymond Durán Villar que dice que lo hizo por mandato divino yo no quiero sonar cruel pero bueno déjame actuar con comedimiento a la justicia que haga lo que proceda y a la prensa que haga lo que es debido y que le dé difusión al manejo que haga la justicia de este tema para que quede claro que hay régimen de consecuencias así como hablamos de meter presos a políticos corruptos también tenemos que medirnos con la misma vara nosotros los ciudadanos comunes y corrientes los simples mortales tenemos que aportar nuestro granito de arena en detrimento del caos república dominicana para bien y para mal es lo que es porque no tenemos un caos por ejemplo como se da en el país de al lado entonces este asunto que no repito no recuerdo un caso en términos históricos en época de paz que a un civil en república dominicana se le haya ocurrido comprometer la seguridad del palacio nacional entonces a la justicia que haga lo que tiene que hacer y a los medios que difundan lo que se dé ahí para que no quede como que él hizo eso y luego no pasó absolutamente nada amén de que no se ha dicho hasta ahora la situación de salud de los guardias del palacio que resultaron heridos con eso no sé por qué el misterio en ese sentido gracias por llegar a la parte final de este capítulo de el otro canal de Aneudi Santos señores suscríbanse activen la campanita compartan esos contenidos comenten y den like recuerden también que tenemos nuestra productora audiovisual resorte media asesorando a todas las personas y empresas que quieren incursionar en el mundo audiovisual en YouTube Facebook y redes sociales 829 741 361 número de contacto señores gracias y nos vemos en el próximo farmacia farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos en el próximo de nosotros y nos vemos en el próximo de nosotros vamos a ver vamos a ver